Bueno, con lo del jefe ventilado es hora de volver aquí para conseguir la llave de la mansión de Mayula Ya Seguimos en la playthrough solo puños Y vamos a tener que sacar un escudo para esta zona Ya que no me pido de rodar ahí abajo Vale, tenemos que ir a la llave de la mansión para conseguir nuestro cuarto fragmento del frasco de Stus Y aquí es mejor no pararse mucho ya que van a sacar el arco Tal que hay Perfecto, vale No me selecciones al de detrás, por amor de Dios Juego Vale, con esto solucionado Vale, Stus sigue seleccionando a quien te apetezca Juego, sigue seleccionando Vale, oh mira que bien has seleccionado a este Bueno Este salto al principio lo tenía mucho miedo y ahora he visto lo tremendamente fácil que llega a ser Vale, para esta zona necesitamos un hueso para no tener que andar dando vueltas por debajo Puede que haya algún objeto que pueda merecer la pena pero no demasiado, muy poquito Vale, tenemos que hablar con este NPC Para que nos dé la llave de la mansión de Mayula Nos da una historia muy larga Este hombre no recuerda como ha llegado a Mayula Y tampoco recuerda su gran ambición en el mundo que es hacer mapas Va oscilando entre sus recuerdos y su ambición De vez en cuando vuelve a tener su auténtica personalidad Pero le cuesta bastante, está bastante afectado por la maldición Muy cerquita aparentemente de perder la humanidad Vale, como decía con esto solucionado tenemos que utilizar un hueso para alargarlos de aquí Ya que el camino de vuelta no es nada agradable Está un poco agradable que creo que nunca lo he llegado a completar Bueno, ahora sería un buen momento para intentar conseguir la espada del Heide o la de fuego Pero como no las vamos a utilizar son bastante inútiles Así que vamos a hacer algo más chulo ¿Cómo puede ser pelear contra el perseguidor? Vale, para la pelea contra el perseguidor A ver... Nos interesa ir a Mayula a recuperar el último fragmento de Frasco de Estus Que vamos a conseguir por ahora Bueno, he dejé mi sello e invocado dos veces, dos o tres veces la pelea del gigante ¿De acuerdo? Con tres personas es mucho más fácil que la mía Y aproveché los fragmentos de Titanita que vende y que había conseguido para mejorar el Cestus Ahora mismo el de mi mano derecha está en más cuatro y el de mi mano izquierda está en más uno Además, si creo que desde el principio no, pero bastante pronto en el juego puedes conseguir un arma más diez Ya que las losas de Titanita se consiguen una, como hice en el vídeo anterior, muy muy pronto Lo cual te permite fácilmente mejorarla Vale, no te tengo medido... Uy, tú eres duro He dicho que me encanta el aturdimiento de esta arma Me encanta el aturdimiento de esta arma Vale, una efigie que va a venir muy bien Por suerte, de vez en cuando... Esto es algo que no tengo nada medido Pero de vez en cuando el juego, si eres invocado a otro mundo y has perdido tu humanidad Si eres invocado a otro mundo y cumples con tu deber, recuperas la humanidad No siempre Lo hace un poco como de la gana Vale, tenemos una vasija de alma Que está muy bien que la dejen tan... desde el principio del juego Posible de conseguir Vale, tenemos nuestra primera hoguera iniciada Y también decir que mejoré ya... Utilicé el hueso que conseguí en el final del vídeo anterior para mejorar el fragmento de estos Y aquí creo que me deja un objeto que siempre lo he cogido Vamos a ver si realmente merecía la pena el camino de vuelta Una pera de cierre, sí Sí que lo merecía Vale, dije que ahora iríamos a por el perseguidor Pero... Prefiero... como voy a hacer esa pelea sin invocar a nadie, prefiero jugarla solo También prefiero intentar hacerlo con un nivel un poco más superior Vamos a aprovechar para subir Ya he olvidado el flasco Vale, dejémoslo en la vida entonces En cuanto matemos al perseguidor y a los jefes que tenemos en la siguiente zona Ya tendremos a nuestro personaje en un nivel para meter unos buenos golpes Vale, pues vamos a viajar hasta... La torre de Heide Cerca del faro, se llama... Sí, es el faro La torre de Heide es un faro, sí Cualquiera de los dos nombres, vale Pero esta zona la verdad me gustaría poder invocar a alguien Ya que de no invocar... Es que... Lo que hago en este... Un sello pequeñejo Con este personaje no estoy utilizando el escudo Y esta zona es una zona de puro escudo Ya que no puedes confiar en rodar Es más, mi primera muerte fue por eso, porque como no podía... ¿Tú qué haces ahí? Vale Solucionado Vale Nos interesa matar a los clientes de ciertas partes Como ese que está allí Y... No... No nos interesa nada ir rodando Así que voy a directamente desequipar esta arma y ir con el escudo Porque si no hay series de invocación no voy a poder... Voy a avanzar por aquí De la forma tradicional Vale Este enemigo es bastante simpático Se queda ahí tan tranquilito Hasta que te acercas y... Se lo activa Eso que es Uy... Ese no me tenía que verla Eres un destajador Uy... No, eso me matará Me pasa por reírme de él Vale Me tiene que curar ya con este enemigo Esto No va nada bien No, esa guardia no la quería ni Bueno Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando Estos gigantes no me gusta nada para estar con esta arma La verdad Vale Esta zona si... Al enemigo este, al jefe siguiente se le puede tirar muy fácil Fácilmente Es tan fácil que yo no lo sé hacer A la gente le salen muy muy... Al speedrunner sobre todo le sale muy medilo Tienen todo cronometrado Pero a mi no me sale nunca Así que no la puedo... No la quiero intentar Ya he perdido un par de veces he muerto haciéndola Y no me apetece intentarla más Vale Esta persona me jugaría todo a que esté intentando jugar una partida privada Nadie deja un sello tan escondido si no es para una partida privada Desgraciadamente es el único sello que veo así que tengo que probar suerte Y además funciona Esta zona la verdad, ahora mismo si lo quisiese hacer solo lo que tendría que hacer sería... Ignorar esos tres enemigos, no matarlos Y ir a la siguiente zona directamente hasta el jefe Con un peligro ligeramente mortal en la puerta de humo Ya que... El primer enemigo gigante lleva una espada y es un enemigo en mi top 10 de odia o muerte en Dark Souls Y abajo tenemos otro y luego tenemos que pelear contra dos Es... Horrible Horrible, horrible, horrible Horrible Y... Me parece que se va a ir Me vendrías realmente genial Bien, no se va Estaría bien que te curases Vale, por esta zona creo que vamos a tener que rater un poco Si puse el interruptor Me temo que el pobre... No va a durar mucho Bien, así me gusta Vale, normalmente los dos gigantes del fondo no te matarán No te atacarán, mientras este es técnico Siempre y cuando... Estas quieres huir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué demonios quieres hacer? Estas mirando y te lo vas a conseguir que me maten Te he dicho cuánto ha visto los tíos estos de espada Tú no vas a poder huir, pero... Vale Me va a conseguir que me mate No sé qué demonios está haciendo este tío ¿Quieres huir? ¿Para qué demonios despiertas al tercer enemigo? No te mueves como quieres ir corriendo Me estás amargando Francamente, casi casi me ha habido mejor solo Vale, como los enemigos nos sigan Ha sido vencido Vale, voy a aprovechar lo despistado que está ese enemigo Para hacer esto Invocar a un... Mínimamente... Que va lo que va Y ahora que hace eso Nos metemos para dentro Bueno, así nos da la oportunidad de pelear contra el jefe solos Vale, no me esperaba que se me quede Por suerte el daño este jefe no es este jefe No es esto No es esto ¿Vas a atacar? No le hace nada de daño, el único peligro que tiene es que lo tiene. ¡Precioso! ¡Uy, una gran invocación! Al principio merece mucho la pena invocar a este pobre. Vale, con este abierto vamos a acceder a la siguiente zona y creo que voy a ir a dejar mi sello donde el matadragones. Todavía no lo quiero matar en mi mundo, ya que yo solo soy una pelea bastante complicada. Vamos a enfrentar otra cosa. La pera. Y lo he conseguido. ¿Estás de estas partes? Mi nombre es Lysia. Sí, yo... Pero... Vale, tenemos esta de mujeres de los milagros. Nos vende anillo para mejorar la fe. Un catalizador y milagros variados. Cosa que nuestro personaje creo que nunca va a llegar a hablar. Y tenemos que hablar con ella para que nos abra el siguiente camino. Es muy importante en todos los NPCs de este juego hablar con ellos. Y esta mujer es un personaje un pelín especial. Quiere captar incautos para aprovecharse de su dinero y... De ti. Y nos intentará estafar. Y esto no lo tengo confirmado, pero creo que a lo largo del juego nos invadirá. Creo que a lo largo del juego hay un invasor que se llama... Uh, por aquí no es. Se llama... Uh, por aquí no es. Uh... Un nombre muy curioso. No, se llama usurpador sin nombre y tiene sus pintas. Yo la verdad es que creo que realmente es ella. Y luego tienes que invadirla tú y acabar con ella. Vale, aquí tenemos... Muchos tíos con espadas. Así que ese cofre se queda para otra pasión. ¿Hasta dónde me seguirán los gigantes? Para qué me interesa llevar el escudito en la mano. Con un poquito de suerte se quedan... No, no se quedan enganchados. Vale, esta zona necesito invocar a alguien para limpiarla e intentar dejar mi sello. En este playthrough, la verdad, aunque me gusta... Estoy muy acostumbrado a moverme deprisa con este tipo... Con nivel bajo sin pararme a subir demasiado... Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Como hemos conseguido las almas... Más adelante limpiaré esta zona yo fuera de cámara. Ya que verme intentar invocar a alguien para ir matando enemigos uno a uno... No le veo yo. Muchas gracias. Así que lo que vamos a hacer es utilizar todos estos preciosos puntos de alma que hemos conseguido para viajar a Mayula, subir nuestro nivel y visitar a nuestro amigo el perseguidor. Ya que nos dará un anillo muy, muy útil que con Dante consigamos mejor. Se le puede matar de dos formas. La forma en el sitio en el que teóricamente tienes que pelar contra él es muy, muy fácil si sabes controlar esto. Controlando esto y las ballestas lo puedes destrozar en nada. Vale, tenemos que subir un nivel y ahora nos interesa, di un punto de vida en el último nivel. Así que nos interesa poner un puntito más de aguante. Ahora puedo subir varios. Vale, vamos a meter un montón de fuerza. Ya que nuestro personaje necesita fuerza y un puntito de vida para contarle algún que otro golpe más. A partir del 22 ahora te voy a tener que empezar a meter destreza. De momento estoy priorizando la fuerza ya que nuestra arma escala mejor con fuerza hasta que llegue a un nivel alto. Más adelante escalará también exactamente igual con la destreza. Entonces es cuando nos interesará. Ahora mismo tenemos un daño con ella. 73 más 92. Escala muy bien. Ya está por encima del nivel de la espada, creo. Bueno, no es que esté por nivel, es que la he mejorado. Es normal que esté por encima del nivel de la espada. Estoy que bueno. Sí que se verá que ahora mismo si fuese con la espada iría haciendo bastante más daño. Pero no quedaría tan guay. Vale nuestro pobre personaje ir ahí boxeando. Repartiendo su mala leche por el mundo de Drunk Lake. Espero haber elegido la hoguera que sea. Vale, pues que los quedan descaídos. Y aquí tenemos un ligero problema que se llama no muerto con bombas. El no muerto con bombas creo que no interfiere en la pelea. Creo que no interfiere en la pelea. Pero si decidiese interferir, estoy perdido. No hay que esperar. Tú quita de mi puente. Me recogido el ojo. Yelmo soldado. ¡Uh! Yelmo. Estoy yendo así. Y el me me... Eso me lo va a añadir. Tú, bolea. Me puño. Tú también te iones a la puta fiesta. A ver tú Me encanta la poca esta mía que gasta Es precioso Vale, desgraciadamente este está bastante Bastante Vale, vamos a hacer Una cosa Vamos a dejarlo estar ahí ¡Pum! Mira quien ha venido de visitar Eso no sé cómo me ha dado Creo que es por Algo del nivel que tengo Cuando te empiezo a atacar Esto va a ser algo difícil No te he dado Vale, este es un golpe que Por alguna razón Me afecta Creo que tiene que ser por la velocidad Con la que ruedo O con el nivel de agilidad De mi otro personaje Ya que esos golpes se pueden evitar Creo que tengo más frames de invulnerabilidad Bueno, sé Con el otro personaje Tengo más frames de invulnerabilidad Con este Eso me va a obligar a intentar Rodar mejor ¡H republicano! ¡Sole de invulnerabilidad Un golpe de IV por la velocidad ¡Hム! Déjame ¡H'? tech ¡ set FM ¡. ¡Guau! ¡Va! ¡Ve ries ¡Va! En esta parte perdonad si no hablo, pero estoy bastante concentrado en el amigo persecutor. A ver, ahí viene. Venga, no sé, estoy mal rodado. Para ese es el que tengo que tener mucho cuidado, es el más peligroso de todos los que hace, porque no lo estoy consiguiendo esquivar por alguna razón. ¡Wow! Que bien, estoy andando a otro sitio. Me ha entrado el miedo con este dichoso ataque, no sé rodar y ya no me atrevo a rodar con este enemigo. ¡Oh, mira que fallar ese es! ¡Va a percar tan bonito! No me falles, no me falles, me pinta la ira en tus puños. ¡Acaba, acaba! ¡Bien! No me esperaba el problema de las frames de invulnerabilidad. Creo que es porque tengo el personaje ahora mismo en mid-roll, o en lo que sería mid-roll en este juego, que no lo tengo del todo bien medido. Y puede que por eso tenga menos frames de invulnerabilidad. Ya que a este enemigo le tengo pillado los puntos de esquiva con un personaje de nivel alto, y nunca me había dado ese de golpe. Nunca he pelado muchas, muchas veces contra él y no me había pillado ahí. Vale, nos ha dado un anillo que me voy a equipar ahora mismo. Voy a quitar este. ¿Qué es el anillo de filos? Aumenta nuestra fuerza física. Vale, estoy en 46, sí que es normal que esté en esta cosa. Los anillos no pesan mucho, pero sí que van acumulándose. Piensas, pa, 0 con 2, pa, 1, un punto no es nada. Pero si tienes 4 anillos que pesan un punto, ya tienes 4 puntos más. Vale, y con eso resuelto, no hemos conseguido nada de que tengamos... Bueno, sí, niveles, niveles. Vamos a Mayula, subir niveles. Con 22.000 puntos, hora de subir niveles. Y con eso, con un poquito de suerte, ya empezarán a aparecer más gente, si es que es eso. Es la razón por la que veo tan pocos sellos. ¿Dónde se ha metido? Solo tienes un trabajo que hacer. Es de estar cerca de la escena. Vale. Bueno, ya nos interesa. A ver, voy a ver esto. Un punto de ataque. La destreza es una porquería. Vale, pues voy a cambiar de planes. Voy a subir esto hasta él. Pues el perseguidor da una cantidad de puntos brutales. Vale, voy a subir la fuerza hasta el 30 y luego empezaré a subir la destreza y... La verdad me gustaría... Nada, vamos a dejarlo así. De momento me voy a conformar con esta vía que tengo. Vale. Y podemos intentar ver la siguiente zona. Vamos a ver si hay un poquito de suerte, podemos seguir avanzando un poco más. Y si no, tendré que ver si la limpio yo por mi parte luego. Ya que los dos planes que tengo ahora mismo es dejar mi sello. Perdón, dejar mi sello al principio en la hoguera. Pero el único problema es que eso, si me invocan, tendré que matar a todos los enemigos del camino. Lo cual no será extremadamente interesante. Y si lo hacemos de la otra manera, tengo que matar a todos los enemigos para poner el sello delante del jefe. Va, me tiene el transporte aquí. Sería inútil. Ah, vale, es que está... El símbolo es diferente. No, no es diferente. Sencillamente elegí el torreón porque me apeteció. Los gigantes estos dropean unos objetos bastante interesantes, como pueden ser algunas veces sus armas, pero sobre todo su equipación. Su equipación puede ser muy pesada y muy útil. Y sobre todo su escudo. Su escudo me encanta, claro. Quiero hacer un sello a este nivel. Vaya, un sello rojo a estas alturas. Esto es interesante. El sello rojo, la forma que yo sé de conseguirlo es habiendo abierto el camino a los milagros y vencido al verdugo. Vale, el Andiga de Filos no es espectacularmente dañino. O tal vez sí. Tenías que arme. Es un paso por intentar adelantarlo. Vale. Vamos a ver si con este enemigo podemos limpiar la zona. Con este enemigo, con este invocador. Ya que nuestro objetivo es esta torre aquí. Esta torre aquí es nuestro objetivo. En este precioso cielo estrellado. El tiempo va cambiando en este juego según la zona en la que estás. Puedes estar en una zona como esta, que si avanzas a la siguiente estás de noche. O en la siguiente estás en lluvia. Y no veo a nadie, así que creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a tener que ir o muy despacio matando a los enemigos. O intentar dejar mi sello y matarlos en otros mundos para ir consiguiendo más almas y mejorar el personaje y todo. Nos vemos en la próxima.